Hola que tal estáis, bienvenidos, bienvenidos un día más aquí a este en nuestro canal gente, yo soy Naida y comenzamos Bienvenidos gente, bienvenidos, aquí estamos una vez más, bueno vamos a ver Me apetece elegir en este caso una partida con Ana porque conseguí la skin de Ana, mejor dicho gente, te repito mucho Pero bueno, bienvenidos todos aquí, vamos a ver como soy con ella, porque claro, ella también es muy de tiro a distancia Vamos a ver, a ver, creo que considero que este personaje está, es, a ver, no es que sea fácil de manejar Pero creo que soy decente con ella, sinceramente, a ver, a veces sale partidas mejores, a veces hay partidas peores Pero creo que en este mapa puede ser, pero por qué no le da, ay calla Me cachis, yo aquí estaba hablando y no, no la había dado De verdad gente, me entretengo más algunas veces Bueno, espérate, esta es la skin, aquí en pantalla Esta me mola bastante, de hecho creo que la voy a llevar bastante tiempo Por lo menos por ahora, a ver, no tomas Ahí ¡No! Por ahí, alguno le daré Vale, vamos Ahí, venga Ahí Tengo que aprender a contar, eso sí Contar me refiero No, no te me pongas por el medio Ay, espérate que lo he soltado sin querer, gente No quería soltarlo No quería soltarlo No Tío, es que se me ha puesto el otro y he visto el nombre en verde al Al Hanzo Jolín Y bueno, el Hanzo Ay No vamos a hablar de Hanzo, gente Que haya que he hecho antes una partida Yo sola antes de ponerme a grabar de entrenamiento He elegido a Hanzo Y bueno, 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 bueno Un poco más y me he hecho llorar No me he puesto a llorar por vergüenza Me ha salido horrible esa partida Ahí está No, 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 no Que me muero, que me muero Socorrito A ver Ahí Tío, en serio No, es que no puedo Es que no puedo Lo siento, pero no puedo Sé que he dado a alguien, pero no puedo Ay Epa ¡Ay, socorrito! Es que no me atrevo Es que soy No, es que lo siento Es que me va a matar Es que viene a por mí El Este ¿Me puedo subir? ¡No! Mierda Le da fatal ¡Ay, hombre! Ha venido por mí Y yo al final Le da yo Que no sé ni cómo le da Pero bueno Mierda Se ha protegido Por puro No No, no, no Me muero, me muero Mira No lo ha cogido No se ha quedado Durmiendo Ven aquí Ven Es que Te voy a dar a puñetazos Me da exactamente igual Aunque sea a puñetazos Yo te doy Yo a puñetazos Soy la que más Vale Ahí Venga Vamos Por favor Venga Vamos a ver No No Mierda Tío Tengo que Que ser Se ha quedado ¿Por qué se ha quedado Tan Para atrás? Tío No he podido tanto Eh No puedo Tío ¿Dónde está? No, no, no Me muero Me muero Me muero Me muero Me muero Si es que Lo sé He hecho Tres Y seis Asistencias Bueno Eh Perdón Uy Todavía Todavía Como veis Estoy Con La garganta Pero Ya estoy Mejor Yo creo Que La semana Que viene Ya A ver ¿Dónde está? No veo Ninguno A ver Si que les doy What the fuck Esperate que me muero Yo sola Esperate que me muero Yo no puedo Aparece Venga Vamos Venga Venga va Yo no puedo No puedo Es que no puedo Es que Si no me aparece Si no me aparece No puedo No puedo Gente No puedo Venga A dormir A dormir Se ha dicho Tío Tío No puedo No puedo Gente No puedo Si que le doy Pero es que Es que yo ya Es que ya estoy dando Por tirar Tío Venga va Dale 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 caña Dale caña Dale caña Venga Venga Vamos Tiramos Palante Tío A ver Por aquí No Venga va Vamos Yo me muero Yo solo Vale Vale Uy Es que no puedo Gente Es que Me noto Que no puedo Vale Seguimos Es que Ah vale Espera Chico No te me muevas Vale Vamos Seguimos Ok Ya os he dicho No soy la mejor Venga va Tío Necesito Vale Ahí tienes Vale Vamos 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 Uff Está complicado Eh Mierda Ah si Si que le he dado Si que le he dado Ay 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 Vale Ya voy para atrás Ya voy para atrás Lo siento Me muero Me muero Pero está igual Bueno Siete Asistencias No Once Asistencias Y siete Uff Bueno Vamos a ver Por favor Moveros Si que si no Me muero Si que si no me muero Que Dios Es complicado Es que también está Es que no se mueve Venga tira Venga Que te lo he dejado Ahí Te he puesto La protección Que te he dado El doble De fuerza Y donde encima Te he tirado El nano Y he dado Ahí Vale No está A ver No está mal A ver Somos Ana Vale A ver Me gustaría Ser mejor Ana Pero todo esto Es cuestión De práctica Con ella Y me he cambiado La mira Me he cambiado La mira Con ella Y creo que Ahora Voy un poco Mejor Vale Porque antes Si que Veis Ahora le doy Más Al Fallo Como siempre No siempre Estás En el blanco Pero bueno Siempre Vamos Mejor Mierda O sea Espérate Que aún me matan Alhanso Ven aquí Ven A puñetazo Limpio Tío Todos Los tres Los tres Contra nosotros Dos No puede ser Como no me he dado Cuenta Me he quedado Un poco Tocallido Como es que He tirado Yo el mío Y se ha dormido Este No puede ser Tío Ha sido Ha sido Una cosa Muy rara Lo confundió Y Y Y que fui Que me he equivocado Vale Tío Que asco Me voy a morir Venga Venga Ahí Vale Te doy Yo puedo Poneros ahí Los dos Va A dormir Tío Venga Tirara Por esta A por soltar Vale Recargamos El Mi dardo No lo voy a tirar Ahora Vale Le he dado Y tiramos Pues si eso ya Me da igual Uff Me ha costado Horrores Me ha costado Horrores Si Era la enemiga Era la enemiga Ah no Es la aliada Bueno Siete Siete muertes Una Asistencia Una no Catorce Catorce asistencias Siete muertes Catorce asistencias Y solamente he muerto Cinco veces Cinco veces Con Ana Estaba muy bien Estaba muy bien Para mi Con Siendo Ana Vale Esto ya está Primera Veis Es la primera Es que Ya os lo digo Antes he jugado Una Y he elegido A Hanzo Y no he puesto A llorar Por Por vergüenza Ha sido horrible Vale Bueno Tenemos A A este Ah vale Si si Ok Vale Bueno Simplemente Como dato curioso Hay skins De navidad Antes de dejaros Esta La de Fara Cascanueces Me falta Su cabeza No se Me parece Un poco más Este de Halloween Pero de otra cosa Pero bueno Kiriko si que me gusta Pero de Kiriko Creo que tengo Tres Que me gustan Mucho Y no me la voy a Coger Para Para ahora Esta está bien Tiene Su amuleto El icono Del jugador Y el graffiti A ver Yo Elegiría La skin Pero creo Que tienen Mejores Y la última Está De May Cartógrafa Que está También Muy bien Y tiene El amuleto El icono Y el graffiti Sabéis que podéis Comprarla Por separado Por separado Por separado Me refiero ¿Dónde está Aquí la tienda? La skin Solo ¿Vale? La skin Sin Sin el amuleto Y todo Simplemente Yendo A héroes Aquí a Kiriko Te vienes A aspectos Y es En este caso Esta ¿Sabéis? Bueno Pues gente Simplemente Espero que hayáis Disfrutado De la partida Ya somos Más de 800 Personitas Muchísimas Gracias Por todo el apoyo Que me estoy dando Y ahora sí que sí Me despido de todos vosotros Nos vemos en un próximo vídeo Chao 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 Chao